Alberto Cortés Yo puse l'esforzo Y ella la dejaba Yo lo puse silencio Y ella la palabra Yo senta en camino Y ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la miraba Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levante mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella te ponco y ramas Para que la cuenta Del amor sumara Ella cruzó el cuerpo Yo el cuerpo y el alma Era todo viento Yo todo montaña Yo pura racina Y ella pura racina Y ella pura racina Y ella pura racina Y ella pura racina Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerre las ventanas Clausa de las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Ella, Dios, lo sabe Nunca puso Nava, nava, nava Nava Nava, nava Nava, nava 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 Nava